Lo, 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 night, baby, lo, 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 night Me gusta como disimulas cuando estoy con ella y tú me sales de frente Rápido la saludas y ella no duda de que tenemos algo pendiente Cuidado con lo que puedas decir Cuidado que ya no vayas sospechar De eso estoy seguro de ti De este secreto nadie se va a enterar Quiero, trato de quitarme y no puedo Vamos a vernos una vez más Quiero volver a ver cómo tiemblan tus piernas Quiero, trato de quitarme y no puedo Vamos a vernos una vez más Quiero volver a ver cómo tiemblan tus piernas Esto se ha vuelto complicado porque si tú no paras, yo no pararé Vamos a hacer maldad esta noche, bebé Mientras nadie sepa nada, yo te buscaré y te lo haré Como la primera vez que no olvido Me callaste la boca con un beso No te detuve y lo acepto Ahora contamos las horas pa' vernos Quiero, 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 trato de quitarme y no puedo Vamos a vernos una vez más Quiero volver a ver cómo tiemblan tus piernas Quiero, quiero, trato de quitarme y no puedo Vamos a vernos una vez más Quiero volver a ver cómo tiemblan tus piernas Lo de nosotros de loco Se nos olvida que no estamos solos Bien borrachos los dos Haciendo esto Trato de controlarme pero me mando una foto Como la primera vez que no olvido Me callaste la boca con un beso No te detuve y lo acepto Ahora contamos las horas pa' vernos Como la primera vez que no olvido Me callaste la boca con un beso No te detuve y lo acepto Ahora contamos las horas pa' vernos Quiero, 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 trato de quitarme y no puedo Vamos a vernos una vez más Quiero volver a ver cómo tiemblan tus piernas Quiero, trato de quitarme y no puedo Vamos a vernos una vez más Quiero volver a ver cómo tiemblan tus piernas Cree, Cree, Jedi Gaby Music Dulce como Gandy Dímelo, Nino Dinel, The Diamond Neck Baby, Lolo Night Dímelo, Nino Dinel, The Diamond Neck Baby, Lolo Night